Aquí estamos friendo la morcilla así la hacemos aquí en la casa de pastel de rico con mucho cuidado porque salpica 5 minutos por un lado 5 minutos por el otro hasta que tenga tostadito los de afuera y se cosa por dentro y aquí vamos a freír una cortada para que vean cómo se esfríe ok primero sellamos el lado que está cortado y después lo ponemos a hacer lo mismo ¡Alegría! ¡Y empezó! ¡Ay! 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 ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Lo huevos! ¡Sí! ¡Esta toca! ¡M some чего! ¡M ostilla con tostones de paña! ¡Tostones de paña! y las polones y hacer pasteles que vean.